A ver, a ver, no sé si va bien el testo del derecho. No sé si. No sé si. Hola. ¿Bros? ¿Bros, bros, bros? No. Vamos a ver. Hola, hola. Se me escucha, ¿no? Sí, supongo. Estoy testando aquí una cosa. Super Meat Boy. Super Meat Boy. Así, ¿así está bien? Espanso. Monge Boy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.